Creciendo junto al grano de oro, Manuel Alvarado Fallas es un productor de café en el distrito de Rivas en Pérez Celedón, quien tomó la decisión de ir más allá y junto a su familia le dio valor agregado a lo que siembra, creando la marca de café Buena Vista. La propiedad la tienen en Palmital y desde hace 5 años tomaron la decisión de darle valor agregado al café. Bueno, nosotros estamos ubicados a 16 kilómetros de aquí, Palmital de Rivas. Esto es un proyecto que, iniciado por mi papá, él siempre es productor de café, como 30 años de sembrar café, pero hace unos 5 años para acá que tiene la marca. Ahorita nosotros tenemos 3 variedades de café y diferentes procesos. Cuentan con 3 variedades de café y todo este proceso lo hacen en colaboración con un vecino, quien les ayuda en la molienda. En la finca se siembra, se recolecta, hay un micro beneficio donde se le dan los procesos. Ahorita actualmente tenemos un vecino que es el que nos ayuda con el proceso de la molienda y el empaque. Y trabajan diferentes productos, ¿cuáles? Bueno, ahorita, como les decía, tenemos 3 variedades. Hay Sarchimor, que es un proceso miel, y Catihuah y Catuay, que son procesos lavados. Me decía un detalle importante, es café 100% puro. 100% puro y es café de altura, porque ahí el Sarchimor, por ejemplo, está a 1.550 metros y el Catihuah y el Catuay a 1.500 metros de altura. En la finca se cosechan unas 600 fanegas, pero aún no se procesan todas. El aproximado de la cosecha al año son 600 fanegas, y se procesa, en estos momentos no se está procesando todo, se procesa una parte. Todavía estamos ahí en ver si se puede hacer todo, porque es bastante, la verdad. En este momento lo que están haciendo es promoviendo la marca. ¿Por qué Café Buenavista? Café Buenavista, nace con el, mi papá fue el de ese nombre, que le puso el nombre, porque en la finca hay una parte donde hay una, un lugar que él dice que tiene muy buena vista, entonces de ahí salió el nombre, ese nombre lo puso él. Bueno, y es que también por ahí hay una comunidad con ese mismo nombre. Exactamente, también tenemos ahí unos vecinos, el pueblo siguiente de Palmital, de Buenavista, pero en realidad el nombre nace por eso, porque mi papá, como le digo, en la finca hay un lugar que él decía siempre que había muy buena vista, entonces así le puso el café. Esta familia participa en diferentes actividades dentro y fuera del cantón con el fin de dar a conocer su producto. Nos pueden contactar en las páginas, en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, aquí está la ficha aquí, y también nos pueden contactar por el teléfono, sería mi número de teléfono, es el 8685-0147 y con mucho gusto les hacemos llegar el café donde lo necesiten. Si usted desea probar este café y sus distintas variedades, pueden ubicarlos a través de su correo electrónico cafébuenavistacere.com o por medio del número telefónico 8685-0147.